El Museo Etnográfico del Caserón acogerá durante el próximo mes de febrero y marzo hasta cuatro conferencias sobre el vino y su influencia en las tradiciones y cultura populares. El viernes pasado dio comienzo a esta sucesión de charlas y lo hizo con la ponencia de Carlos Mateu, el director gerente de catadelvino.com. Lo que vamos a hacer es a través de Baco, el muñeco ventrilo Hugo Sumuller, es hablar de la cultura del vino y hablar de la historia del vino. Digamos que lo que pretende Baco es aportar el componente teórico mínimo necesario para que la gente pueda valorar el trabajo de los bodegueros y que puedan conocer más la teoría del vino a la hora de disfrutarlo. Baco y el vino, una historia de siglos, fue el título elegido para este debate que tuvo lugar el pasado viernes en el vestíbulo del Caserón. Además, el recinto acogió a su vez diversas actividades para dar el pistoletazo de salida a estas jornadas con el vino como protagonista. Además de la conferencia, los asistentes disfrutaron de un pequeño concierto musical así como la pertinente cata y degustación de una variedad de caldos. Estos coloquios van a su vez acompañados de la exposición temporal que durante el mes de febrero decorará la primera planta del Museo Etnográfico. Bajo el nombre del vino en las tradiciones y cultura popular, se presenta esta muestra que recoge artilugios y testimonios que dan fe de la importancia de esta bebida fermentada en el ideario e historia de España. Nos parece excelente el apoyo que está dando el Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes a esta iniciativa y con una exposición y que la gente pueda valorar todo este esfuerzo de mucha gente involucrada y bueno, la verdad que estamos encantados de poder participar. La siguiente conferencia tendrá lugar el miércoles 15 de febrero a las 7 de la tarde y su temática girará alrededor del caldo portugués. ¡Viva la cultura del vino! 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 ¡Viva la cultura del vino!